El campo de mayo, un genocidio escondido por la misma clase que va al agua escondido. Continuando con los temas de apropiaciones por los miembros de la dictadura cívico-empresarial, eclesiástica y militar, se sabe que al menos 150 pequeños banqueros y financiistas, todos de capital nacional, fueron intervenidos y destruidos por la última dictadura. Entre ellos se destaca el caso del banco de Urlingham, que involucra a la empresa Industria Siderúrgica Grassi y a Juan Claudio Chabani, quien compara los activos del banco a la familia Graiberg y luego se los transfirió a Grassi. El caso es conocido como el caso Chabani e Industria Grassi. Dueño primero uno del banco y luego el otro, que todos los propietarios y algunos familiares fueron secuestrados y detenidos en forma clandestina en Campo de Mayo, para recién varios meses después blanquearlos y ponerlos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El mismo procedimiento fue realizado con la empresa que el grupo Chabani había trabado una alianza estratégica, que era Industria Grassi, para adquirir el pequeño banco. Tanto Juan Claudio Chabani como Luis y René Grassi fueron llevados a la cárcel de encauzados de Campo de Mayo, que funcionaba como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde se los interrogaba bajo tortura, y el encargado del cuestionario de preguntas fue Juan Alfredo Echevarne, quien era por entonces el presidente de la Comisión Nacional de Valores, y dependía directamente del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Digamos que José Alfredo Martínez pretendía quedarse con Siderúrgicas Grassi, porque era una competidora de Hacindar. Entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978, fueron secuestradas 28 personas, vinculadas a los grupos económicos Industria Siderúrgica Grassi y Chabani. Los hermanos René y Luis Grassi, dueños de la Siderúrgica, que por entonces contaba con más de 2.000 empleados y varias unidades de negocios. Los dueños del grupo Chabani, gerentes de ambos grupos, secretarias, abogados y personal jerárquico del banco de Hurlingan, la pieza clave en todos estos operativos. La mayoría fueron mantenidos cautivos en la cárcel de encauzados de Campo de Mayo, y como dijimos, funcionó como centro clonestino, y allí interrogados bajo tortura. Entre fines de 1978 y enero de 1979, fueron liberados bajo la disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y los trasladaron a las cárceles de caseros y de voto. Durante algunos meses, más, mientras la causa penal que había iniciado Echevarne, un hombre que el entonces Ministro de Economía de la dictadura lo conocía de su gestión al frente de Asíndar, y que tras el golpe de Estado lo ubicó en la Comisión Nacional de Valores, el juicio este avanzó hacia el sobreseguimiento de todos. Luis Grassi, hijo, declaró en su momento, ante Página 12, sobre la causa Chavane-Grassi, la causa penal fue una excusa que armaron ellos para apropiarse del banco de Hurlingan y de Industrias Hiderúrgicas Grassi. Mi hermana relató muy bien en el juicio, y yo acuerdo con eso. El Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, amenazó a mi padre para que le vendiera el banco de Hurlingan, y como mi padre se negó, le dijo que no iba a parar hasta haberlo arrastrado. La intención de Echevarne era hacer desaparecer la empresa Industrias Hiderúrgicas Grassi, que era un eventual competidor de Asíndar. Nuestra empresa era un bocato di cardenale para Martínez de Hoz, pero no lo iba a poder obtener de otra manera que no fuera secuestrándonos y robándonos, dijo Grassi. Según relató el hombre que fue víctima, querellante y testigo del juicio, la siderúrgica que había fundado su padre y su tío contaba para los comienzos de los 70 con mucho capital que comenzaron a colocar en otras empresas. Préstamos Chavane fue una de las firmas que recibió plata y luego no pudo pagar. Entonces la firma entregó a los Grassis el banco de Hurlingan, que habían obtenido de la familia Greiber a fines de 1976 y que no era cualquier banco. La dictadura sospechaba que allí estaba guardado el pago de montoneros que había cobrado por el secuestro de los hermanos Born. Grassi cuenta que en agosto Echevarne y una patota de peritos contables llegaron a industrias siderúrgicas, Grassi de manera violenta. A mediados de septiembre comenzaron los secuestros. El primero que cayó fue el padre de Luis, René, lo que fue a buscar el ejército a su vivienda. Era el mayor Guastavino, el alias que usaba Gugliel Minetti, diciendo que tenía orden de Guillermo Suárez Mason, entonces jefe del primer cuerpo de ejército, para hablar con él. Dice Grassi, yo estaba en Rosario y al día siguiente viajé a Buenos Aires. Fui a buscarlo al primer cuerpo de ejército y me dijeron que lo tenían, pero no estaba ahí. Los responsables civiles como Echevarne fueron protegidos por el poder económico y sus cómplices del poder judicial. Tanto fue así que Raúl Antonio Gugliel Minetti, alias el mayor Guastavino, autor de los secuestros, fue condenado solo a 10 años de prisión, cuando se pedían entre 12 y 25 años de cárcel. Y Juan Alfredo Echevarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura, estaba imputado como cómplice necesario de la privación ilegítima de la libertad de 23 personas en Campo de Mayo y fue absuelto. Este es otro de los tantos casos donde los miembros de la dictadura cívico-empresarial-eclesiástica-militar abusaron de su poder para despojar a empresarios que podían ser competencia de sus empresas. No tuvieron el más mínimo decoro ni respeto por nada ni por nadie. Todo era posible de hacer para saciar sus ansias de poder y agrandar sus fortunas. Para cerrar, como siempre, lo haremos con dos preguntas. ¿Con qué fin quieren una guarnición militar a 30 kilómetros de la Casa Rosada? ¿Alguien se imagina hoy a los marinos dentro del Espacio Nacional de la Memoria? ¿Es ESMA? Y entonces, ¿por qué está el Ejército en Campo de Mayo? Mi nombre es Alberto Bordagray y esto es A Desalambrar Campo de Mayo. ¡Gracias!